Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Es un gusto para mí poder presentarles la primera de la serie de entrevistas que tendremos y a todos nuestros editores que participarán este año en el México Outdoor Film Festival. Y pues precisamente el día de hoy, nuestro primer invitado, la primera sesión que vamos a tener es con Fernando Pacheco. Nos da muchísimo gusto, Fer, tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola a toda la gente del festival MOF, yo le digo MOF. Pues estoy muy contento de estar aquí otra vez. Este es el segundo año en el que participo y pues muy emocionado de las noticias nuevas que tiene esta edición. Sí, estará llena de sorpresas para todos nosotros, para todos los que somos unos apasionados de la naturaleza, de la flora y fauna, de su rescate, del cuidado del medio ambiente. Y bueno, si me permites, Fer, voy a dar una primera introducción de quién eres tú. Después, por favor, nos ayude a decir a desmenuzarla un poquito, porque bueno, además de director de cine, eres guionista y músico, ¿no? O sea, las artes están en tu vida 100%. Tengo entendido que estudiaste comunicación, ¿no? Y que además también realizaste un posgrado en cinematografía. Y que hasta el momento has desarrollado dos cortometrajes y un largometraje, que más adelante nos platicarás de ello. Pero cuéntanos cómo ha sido esta parte de formación a lo largo de tu vida, de dónde nace, de dónde surge, para poder conocerte primero un poquito más antes de pasar a todo tu trabajo. Este, pues, es que de niño veía mucho la tele, pero también al mismo tiempo salía mucho a la calle. Entonces, este, no sé, como que las historias siempre han sido lo que más me ha movido. Y encuentro en la música y en el cine como dos artes que prácticamente van de la mano y una alimenta a otra. Por ejemplo, en la, pues, en la música, pues, realmente pienso en imágenes e intento, pues, traducirlas a alguna canción. Y por el otro lado, cuando pienso en imágenes, pues, también pienso en música, porque, pues, hay veces que, o en sonido. Entonces, hay veces que están acompañadas, este, de la mano completamente, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cineasta, este, se puede relacionar con, con, con la música, con la misma intensidad, tal vez, que con lo, que lo haces con la música. Este, y bueno, yo estudié comunicación acá en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac, este, Norte, en la generación del 2011, ya hace rato. Y luego, este, me fui a estudiar, este, dirección a la Escuela de Cine Banda Aparte en Barcelona. Y así fue, esos fueron los estudios que yo hice. Y ya regresando de Barcelona, empecé a trabajar en, en, en una productora, que se llama Timelapse México, este, con amigos. Y el, el perfil que tenía, la, que tiene la, la productora, era un perfil de naturaleza. Entonces, pues, me adentré al, al, al mundo de la fotografía de naturaleza. Y ahí fue donde, pues, surge la idea de hacer, este, una serie documental de fotógrafos de naturaleza mexicanos para explorar su punto particular de, de, de vista. Y también, y al mismo tiempo hacer un recorrido en el territorio mexicano, ¿no? Entonces, acercarnos como al quehacer de la fotografía, este, al descubrir, al descubrimiento de la vocación de cada uno de los fotógrafos. Porque cada uno se dedica a distintas cosas. No nomás son fotógrafos, sino más bien tienen una vocación y esta la alimentan con la imagen, ¿no? Y, y entonces, pues, surge esta idea de hacer una serie documental con el nombre Bitácora, pues, es un, eh, cuadernillo que nos acompaña a, pues, a cualquier, este, guionista, cineasta, y en este caso, fotógrafos aventureros, ¿no? Entonces, pensamos que podría ser, este, la idea que, que uniera cada una de las historias, ¿no? Su, su Bitácora de, de aventura y de fotografía. Sí, de hecho, desde el nombre, ¿no? Es, es interesante el hecho de saber por qué, por qué Bitácora, ¿no? Y qué es lo que integra esta, esta Bitácora que, que nos llena de muchísima curiosidad a todos. Si nos puedes como ir adelantando un poquito en lo que llega a la fecha del festival. Sí, eh, pues, elegimos, este, al, eh, bueno, surge de, de, tuve la, la, la oportunidad de trabajar directamente con un, este, fotógrafo, a, pionero de la fotografía aérea mexicana, este, Vico Volador. Este, él es, un, eh, volador de, un, de vuelo libre y fotógrafo aéreo, este, que radica en Valle de Bravo. Y, eh, él viene de una familia de, de, de voladores, gente que vuela. La familia Gutiérrez, la gente vuela. Tienen alas. Y, eh, y, este señor, este, construyó su propia, su propia ala delta. Entonces, la primera vez que él se lanzó, eh, a volar en un papalote, fue un papalote que él hizo. Y porque vio en una revista y vio, y dijo, pues, yo puedo diseñar esto. Y lo hizo y se aventó. Bueno, primero aventó a un sobrino suyo. Porque era el más, el más chiquito. Y luego ya se aventó él y empezó a volar. Entonces, yo cuando trabajé con él, eh, pues, me gustó mucho su historia de vida. Y cómo es que llega la fotografía a partir de que él es un piloto, ¿no? Entonces, eh, cuando llegaron los, los avioncitos, los, este, aviones ultraligeros, que es prácticamente una moto con alas. Este, él se, fue lo, lo que más lo cautivó. Y para dar, o sea, para conseguir trabajo de, o sea, de como volador, empezó a fotografiar. Entonces, prácticamente cualquier, bueno, muchas de las publicidades o videoclips que hayamos visto en los noventa, eh, fueron, fueron fotografiados por tipo. Entonces, pensé que probablemente habíamos, habíamos muchos fotógrafos allá afuera, este, que llegamos a la imagen, no necesariamente por la imagen, como tal, sino a través de una otra vocación. En este caso, él es un piloto de vuelo libre y hace fotografía aérea. Luego pensamos, bueno, yo, yo pensé, pues, eh, mi padre es, este, es, es químico-biólogo. Y tiene una compañera de trabajo que es investigadora, es oceanóloga. Y al mismo tiempo, pues, también hace fotografías submarinas, subacuáticas. Y dije, ah, mira, existe tal cual un perfil, este, de gente que son fotógrafos y llegan a la imagen a través de, de, de su vocación. Entonces, hicimos ese perfil y empezamos a buscar, este, personas. Y dijimos, bueno, estaría bonito tener a un fotógrafo aéreo, una submarina, este, habíamos, eh, uno de las estrellas y, y, pues, a alguno que fotografíe animales. Y, y entonces, pues, fuimos conociendo personalmente a los, a los personajes. O sea, resultaba que, pues, conocí, dentro de la red de, de amistades que tenemos, habían, este, varias personas con, con las cualidades necesarias para contar una historia que pudiera ser conmovedora tanto por su historia personal y como las imágenes que, que buscan. Entonces, en, en Bitácora no, no nos importaba que fueran el mejor fotógrafo o la mejor fotógrafa, este, o los más premiados, ¿no? Sino que tuvieran una semblanza, este, para empezar, que fuera terrenal, ¿no? Que, que se sintiera alguien cercano, que pudiera ser tu maestro, tu profesor, tu amigo, tu mamá, tu papá, o sea, alguien cercano y para, con, con la intención de que, de que fueran, de retratarlos como héroes que no necesariamente el mundo haya descubierto, ¿no? Y, y bueno, esa, así fue como, como decidimos a los personajes. Si quieres, te puedo platicar de cada personaje, pero ya, bueno, tú me vas diciendo. Ok, de acuerdo, sí, porque realmente es, es muy interesante cómo, eh, buscaron, ¿no? Como encontrar algo que cubriera cada punto, ¿no? El espacio, el agua, ahora sí que el aire, ¿no? O sea, buscaron integrar o buscas integrar todos los elementos, ¿no? Y a la vez, algo que siento que nos hace muchísima falta en nuestra, este, sociedad, que es rescatar ese sentido humano, ¿no? Y ahora sí que valorar a todas las personas por el hecho de existir, de que todos tenemos algo para aportar, y es lo que me parece más increíble de lo que nos estás mencionando, Fer. Y en ese sentido, cuéntanos, sí, ¿cómo, cómo, eso, esta, esta experiencia de ir recopilando cada una de estas historias y, pues, los procesos fílmicos, sobre todo? Claro, este, primero hicimos el, el, el episodio de Vico Volador y una, una manera que tenemos de, de trabajar, que tuvimos de trabajar y, y bueno, yo es una manera que trabajo también, al igual que mis compañeros, y es que vamos construyendo las historias sobre la marcha y nos gusta que el personaje mismo nos revele información o puntos de vista que tal vez ni siquiera habíamos, este, pensado. Entonces nos dimos cuenta que, que hubo una frase muy bella que dijo Vico, que fue, y así es como inicia su episodio, y él dice que, que todas las personas, cuando tienen una experiencia bonita, lo primero que quieren hacer es compartirla. Entonces, como partiendo de, de, pues, de, de razonamiento, este, fue que dijimos, bueno, es cierto, o sea, aquí la, la, las, los personajes quieren compartir, este, algo bello que ellos, este, en el, en el que ellos se mueven. Y entonces, luego, otro, otro personaje, Silvia Gómez, este, dice que a partir de, de la belleza es que nace el sentido de, de protección, a partir de, del asombro y de, y de ellos poder compartir una imagen, este, una imagen que pueda cautivar a las personas. Es que las, el público va a poder tener esta, esta idea de conservación, de proteger. O sea, tenemos unos, este mar tan, tan bello, el mar Bermejo, que, es, que es el mar de Cortés, el Golfo de California, perdón. Este, entonces dices, bueno, si estoy viendo toda esta flora, que es tan bonita y tal, pues yo no voy a querer contaminar, voy a querer proteger. Entonces, empezaron a surgir los pilares de la, de la serie, a partir de, de la propia visión de los, de los personajes, el compartir experiencias, el sentido de conservación y algo que a mí, de verdad, me, me gustó mucho y tal vez era evidente, pero yo no lo había visto, era que a todos los personajes los conmovía la sensación de humildad ante la naturaleza. Y, 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 entonces estos se convirtieron en, en los pilares y en la búsqueda, este, de cada historia, de cada personaje. Entonces, casi todo el mundo hablaba, todos hablaron de, de eso. De pronto nos dimos cuenta, mira, todos están, o sea, todos están movidos a partir de, de esta humildad de sentirse pequeñitos ante, ante la naturaleza. Y, pues, a mí, pues, a mí me gustó mucho eso. Bueno, a mí y a todos y al resto de los compañeros, ¿no? Entonces, son cuatro episodios. Este, es Vico Volador, que fue el primero que, que fotografía, que, que, que filmamos. Este, es el episodio piloto. Este, lo dirigí yo. Después vino, eh, después de Vico Volador vino Pajarero, y que es un, es un documental muy bello sobre Daniel Garza Tobón. Eh, un fotógrafo, eh, él es ornitólogo de aves y que tiene como meta fotografía a todas las aves de México. Y, entonces, lo acompañamos a una aventura. Entonces, cada episodio, eh, pues, presentamos al personaje. Bueno, él se presenta y, y vamos encontrando esta visión particular y esta, estos, este, conceptos que los mueven en una aventura en la que nosotros como equipo lo, lo acompañamos. La aventura con Daniel fue ir a buscar unas aves a Oaxaca. Y las encontramos, bueno, encontramos una. O cuántas, ya no me acuerdo cuántas encontramos, pero, bueno, encontramos algunas de las que él quería. Entonces, ya las va a notar. Y, pues, ves todo el que hacer de, del pajarero, ¿no? De lo pajarero. Luego, tuvimos, este, con, con Silvia Gómez. Es una, la investigadora del, del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo en Sonora. Ella es oceanóloga de ella y es fotógrafa submarina y ha dedicado toda su vida a la investigación, este, en el, en el Golfo de, de California. Y, en, en su caso, pues, tuvimos que, bueno, no, yo tuve que aprender a bucear. Eso fue un proyecto que dirigí y, pues, yo nunca había buceado, pero se me hacía que era completamente necesario saber bucear. Si voy a retratar a una fotógrafa submarina, ¿no? Entonces, bueno, pues, había que aprender a bucear y fue una experiencia muy bella porque yo no, pues, la verdad es que si no hubieran sido por estas historias y por estos personajes, tal vez nunca me hubiera acercado a los lugares a los que fuimos. Entonces, pude bucear, este, en Cabo Pulmo y, y dentro de, pues, esta idea de humildades que pensamos, pues, ¿dónde va a ocurrir el clímax de, de, pues, de cada episodio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bico Volador fue, ¿cuál es la aventura de él? Ah, pues, va a volar sobre el popo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para llegar al mismo nivel de clímax de volar sobre el popo? Este, y entonces empezamos a, a, a pensar en eso, ¿no? ¿Cuál era la aventura de cada uno de los personajes? En el caso de, bueno, Pajarero fue a buscar esas aves, encontramos, y en el caso de Silvia, eh, pues, primero pensamos, bueno, el, 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 el tiburón ballena, bueno, pues, resulta que no es posible bucear con un tiburón ballena, eh, con tanque, o sea, solo puedes bucear con él, este, o con ella, con snorkel, porque las burbujas lo pueden, este, estresar y, pues, no queremos un tiburón ballena estresado y luego son bien buena onda, o sea, resulta que es el pez más, más curioso y lindo del planeta, o sea, son como, como peitos, este, curiosos, ¿no? O sea, si tú entras a nadar con uno, se acercan a, a ver quién eres, qué es, qué es esta criatura tan pequeña que anda por ahí, pataleando. Entonces luego pensamos, no, pues ese no puede ser. Y luego dijimos, bueno, pueden ser las mantarrayas gigantes. Y pues resulta que hacía mucho tiempo no pasaban por donde se creía que, que pasaban siempre. Y entonces ya dijimos, no, pues, o sea, olvídate, o sea, no tenemos el presupuesto de, de una empresa, este, porque estamos, bueno, yo crecí con Discovery Channel y veías estos, de que, como si nada, conseguí una imagen maravillosa de un león comiéndose una cebra o un tiburón, este, no sé, o sea, todas cosas muy espectaculares. Entonces, pero para conseguir ese tipo de imágenes, uno tiene que estar muchos días en la naturaleza para conseguirla. Entonces, uno nomás prende la tele y dice, ah, qué fácil. No, tienes que estar mucho tiempo allí. Entonces dijimos, bueno, vamos a bucear a Cabo Pulmo, que es, Cabo Pulmo es el, es un arrecife protegido, protegido por los mismos pobladores de Cabo Pulmo en un momento en el que perdieron a toda, bueno, prácticamente, bueno, un porcentaje muy alto de la flora y fauna y del coral del área. Se perdió porque habían estado pescando mucho. Entonces, por iniciativa de los mismos pobladores, decidieron dejar de atacar al coral y de pescar y tal. Entonces, empezó a florecer una vez más y se convirtió en el, en una meca de buceadores de todo el mundo. Entonces, bueno, ahí siempre hay varias especies. Y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a este acuario natural. Y estuvimos con, en un banco de jureles, este, gigantesco. O sea, es tan grande que desde una toma de dron de arriba, que sale en el episodio, la gente piensa que es un, piensa que es un coral o piensan que es una piedra, pero no. Es una mancha de jureles que son tantos que el olor de los jureles sale del mar y, y, y te llega en la embarcación en la que estés. Y así es como los buscan, lo, es una de las técnicas que usan los, los capitanes de las embarcaciones de allá para encontrarlos, porque huele a pez. Entonces, bueno, fuimos a, a Cabo Pulmo y estuvimos, este, pues buceando por ahí con, con, con Silvia y sus reflexiones en torno a, a la naturaleza, al mar y a la imagen. Entonces, pues fue muy bello acompañarla porque su episodio surge porque, porque ella tiene un miedo natural al, al mar. O sea, siempre pasa por un proceso muy grande para volverse a encontrar con, con los misterios de, que la llevan a ella a cuestionarse por qué es que regresa siempre, ¿no? Y bueno, pues esta relación que, que tenemos con el agua desde el vientre materno hasta, hasta, pues el día a día con el agua. Y realmente es un de los elementos más esenciales en la vida de, de todos, ¿no? Para, para poder subsistir. Y, y esa inmersión que haces a través de este cortometraje, este, es maravillosa, ¿no? Sobre todo la serie de experiencias que nos cuentas. Y, y, y ahora me causa mucha curiosidad, Fernando, saber ahora qué es lo que sientes tú al estar del otro lado, ¿no? Nos mencionas como antes veías los documentales, ¿no? De, de, de Discovery. Y ahora que sabes cómo es el proceso, la realidad, ¿cómo, cómo lo vives en, en tu día a día cuando te encargas de toda la filmación, de todo el proceso fotográfico? Este, pues lo vivo como, como una aventura. Lo vivo como, qué es lo que está a nuestro alcance y que es posible retratar y compartir y, y lo más importante, pues, conmover a, 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 a nosotros mismos y al espectador con los recursos que tenemos. Entonces, este, eso, eso convierte a la búsqueda de las historias en, en, en una aventura muy particular porque si uno quiere dedicarse a contar historias, pues, primero hay que contar las que están a nuestro alrededor, ¿no? Eh, bueno, al menos así es como yo me, así es como me ha, o sea, el camino que he tomado como si me hace siempre ha sido a partir de las historias que, que están cerca y algo que permite el documental, al menos en mi caso, eh, el documental me ha permitido, este, contar historias y me ha permitido, pues, dentro de, del concepto mismo del documental va la aventura. Entonces, este, pues, primero conocer a la persona, este, sumarte a sus actividades, este, aprender prácticamente hacerte un perro a su lado y tener la experiencia, encarnar la experiencia del personaje para tener idea de cómo es la mejor manera de retratarlo, ya sea narrativamente y técnicamente. Y así es como fue la, así es como ha sido mi experiencia en el cine documental de naturaleza y en el musical también. Ok, de acuerdo. Y ahora, ya nos platicaste de tres de tus documentales, nos falta uno, ¿no? El, cuando hablamos ya acerca del universo, el que trata acerca de, de, este, de los temas astronómicos. ¿Nos puedes platicar más de él? Sí, este documental fue dirigido por Julián Stubbs. Este, es otro compañero de Bitácora. En Bitácora fuimos tres directores. Es Nicolás Gutiérrez, que es productor de Time Loss México, Julián Stubbs, también director y productor de Time Loss México, y yo. Este, entonces, Julián siempre ha sido un apasionado de las estrellas, este, y, y entonces el, el personaje que elegimos, este, es director de, del telescopio, de un telescopio, ay, a ver, esto lo tienes que editar, ¿eh? Un telescopio, telescopio en Morelia, que es parte de la UNAM, ahorita no recuerdo bien el, el nombre específico. Entonces, bueno, esta persona se dedica a, a, a proteger, o más bien tener informado del clima espacial, este, en México. Entonces, hay una, es una asociación que, que estudia el clima espacial, y México es parte de esta, de esta asociación, este, a ver, déjame un momentito para recordar, bueno, no me acuerdo del nombre, este, bueno, es que Julián es el experto en este, pero bueno. Entonces, el, el, el clima, el, el clima espacial, este, afecta, tiene un, un, un efecto completamente directo al planeta. Entonces, si llegara a haber una explosión, eh, lo suficientemente poderosa, eh, podría, en el sol, podría afectar a las telecomunicaciones, y eso afectaría directamente, eh, a la economía, a la vida del día a día de las personas. Y entonces, hay algunos, eh, investigadores, eh, en este caso, este, eh, astrónomo, eh, que estudia el clima espacial aquí en México, y es él, Mario. Entonces, Mario hace diario fotografías en un telescopio, y es él quien es nuestro vigía, ¿no? Es el vigía de nuestra estrella. Y, pues, muy brevemente le damos a él, porque, pues, nos contó cómo es que nace la, su, su pasión por, por ver las estrellas, ¿no? Y, y, y quisimos retratarlo como tal. Es el que nos está cuidando de cualquier, este, eventualidad que pueda surgir en el clima espacial. Realmente, sí, conocer lo que es Bitácora, nos va a dar un recorrido desde las estrellas hasta el fondo del mar. Literal. ¿Fue parte de la intención o del mismo modo fue surgiendo? Pues, sí, o sea, eh, sí, sí fue parte de la intención. En algún momento también quisimos tener a una microscopista, este, pero luego cayó el tema de la pandemia, y como a todo el mundo, pues, complicó, eh, todo. Entonces, ya nos quedamos con estos episodios, y nos sentimos, nos sentimos, este, orgullosos de lo que conseguimos, porque de alguna manera sí podemos estar en, en varios elementos, ¿no? Entonces, sí, desde las estrellas al fondo del mar, exactamente. Tal cual. Y en este sentido, pero también para irte conociendo un poco más, y a los que apenas están como integrando o adentrando más a todos estos temas de la relación, el cuidado de la naturaleza, de hacer actividades al aire libre, ¿nos podrías platicar un poco cómo fue tu participación en el MOF del año pasado? Sí, claro. Este, tuvimos la proyección, este, del episodio documental Bajo el Bermejo. Este ha sido, este es mi último trabajo. Este, y lo pude presentar en, en, en el Planetario de Toluca. Una experiencia muy bonita estar en el Planetario. Y algo que me ha hecho reflexionar a mí el festival, este, MOF, es sobre el público que tiene el cine de naturaleza. Y es un público de nicho que, que se acerca al, al cine de naturaleza a partir de su, de su propia búsqueda personal, este, ya sea en el deporte, en el deporte o, 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 por la, el cuidado a la, a la naturaleza. Entonces yo creo que es el público, pues, perfecto, idóneo para, para una serie como esta, como Bitácora, son, para el público, bueno, el público puede ser cualquier persona que, que esté interesado en la naturaleza y en la fotografía, ¿no? Pero si lo juntas todo en un mismo festival, este, pues, se hace más rico porque la gente tiene un interés, este, particular. Y, y bueno, he estado pensando mucho sobre, sobre el público del MOF y, y me gusta que lo lleven a, a lugares en los que este público que tiene esta visión acuden, que son estos gimnasios o, este, espacios al aire libre en los que se juntan, este, este tipo de espectador y, y pueden disfrutar de este tipo de historias, ¿no? Llevamos las historias a, a sus, a sus propios espacios. Entonces, yo creo que está, bueno, esto es, esto es, eh, muy interesante. Sí, para poder disfrutarlo, ahora sí que como nos gusta, ¿no? Al, al aire libre y en contacto con la naturaleza, tal cual. Este, Fer, y en este sentido, ¿qué, qué, qué le dirías tú a todos los que nos están viendo, ¿no? Del por qué no se pueden perder la serie de Bitácora, este, para irles, ¿sabes? Y quedando, haciéndoles extensa la invitación a, a todos ellos para que estén con nosotros en este MOF 2023. Eh, pues yo los invito a que, que vayan a ver Bitácora. Eh, van a poder ser, van a poder hacer un recorrido en distintos, este, territorio, en parte, de gran parte del territorio mexicano, a través de fotógrafos de naturaleza mexicanos. Eh, que tienen una, un, un sentido de la conservación y, y el amor por la naturaleza y por la imagen. Bueno, entonces, yo creo que, que no se lo deben de perder. Va a gustar. Tal cual, ahí estaremos todos. Fer, ¿y qué sigue ahorita para ti? ¿Qué, qué, qué nuevos planes tienes? ¿Qué nuevos proyectos en torno a, a todos estos temas? Mmm, ahora, por ahora, este, estamos trabajando en la búsqueda de distribuidora para Bitácora. Eh, y seguimos haciendo un recorrido por los espacios en los que filmamos. Entonces, ya fuimos a, ya estuvimos en, en Morelia con, con Mario, en, con el, eh, con el episodio Vigía. Eh, ahora vamos a estar, este, con, con Daniel. En el noroeste, eh, y nos hace falta visitar, este, Sonora y, y, y Valle de Bravo, eh, por última ocasión. Eh, eso es lo que, le, eso es lo que estamos haciendo ahorita con Bitácora. Estamos haciendo una, una gira por las regiones en las que filmamos para presentar el proyecto. Eh, regresar al personaje, este, como forma de agradecimiento y haber participado y de compartirnos historias, llevar la historia completa y que se pueda disfrutar en, en su área de trabajo, ¿no? Eh, eso es lo que estamos haciendo ahora con Bitácora. De acuerdo. Haciendo que ahora sí que todos tengamos esta experiencia que tú nos has, este, ahora sí que ha ayudado a, a, a grabar, a captar, este, todos tus, tus enfoques y tu experiencia. De acuerdo. Entonces, ahora ya se nos está casi, este, terminando el tiempo, pero, este, para terminar, me gustaría saber, ahora sí que cuál es, este, tu, tu sentir en torno a, este, toda, tener esta posibilidad de, este, influir en las demás personas, ¿no? En que todos, eh, nos centremos más en el cuidado y la conservación de la naturaleza. Eh, pues, sería un honor que, que alguien, este, o sea, me transmitiera que ha cambiado su manera de, de pensar sobre la conservación o la naturaleza a partir del, del proyecto, ¿no? Pero yo lo veo más, más como intentar de convencer a las personas, lo veo más como compartir, eh, las historias. Y a partir de, 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 compartir, es que supongo, eh, alguien pudiera encontrar belleza en ellas. Entonces, este, a mí la verdad lo que me, lo que me interesa es que, es compartir esto, ¿no? Y, y esperaría que, pues, que cada quien se haga la, la, la reflexión que, que, que pudiera darle, ¿no? A cada, a cada historia, porque cada historia es distinta y, y nos, nos podamos acercar de, con la visión, este, moral de los personajes o, o la de conservación. Entonces, bueno, ahí, es personal, es personal esa búsqueda. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Y los esperamos a todos en el siguiente México Outdoor Film Festival, este, para poder ver la serie de Bitácora y poder hacer este recorrido desde, desde las estrellas hasta el fondo del mar. Fer, gracias, los esperamos a todos.